Estamos de nuevo hermanito En esta guerra de historias Y bueno pues sin más preámbulo Tenemos aquí de nuevo Al señor Paco Arias de Podcast Extra Extra Anormal, ¿Cómo estás hermano? ¿Qué onda hermano? ¿Cómo estás? Contento de estar nuevamente aquí en tu estudio Un saludo grande a toda tu audiencia Que por ahí veo que también luego llegan muchos De la comunidad extra normal Un saludo también a la familia que yo sé que van a estar por acá Apoyando este video Y pues nada hermano, listos para platicar algunas Historias, anécdotas que yo creo que A muchos los van a dejar con los pelos de punta Son unos rounds Cortitos Porque tenemos un compromiso Al terminar esta grabación Así es que Sin más preámbulo, ya no hay tema La que quieras contar Y ya que el público decida Cuáles fueron las tres mejores Híjole, mira Hay un fenómeno que es eso muy viral en internet Que se llama los niños de los ojos negros Yo cuando empecé a hablar de ellos Fue hace mucho tiempo Y fue porque una creadora de contenido de España Me empezó a decir Que este fenómeno era muy Muy, muy visto En ciertas zonas de ese país Y cuando me dijo ella Hay una historia que quiero contarte La verdad yo me impacté mucho Y te la quiero compartir Adelante Y sobre todo porque Estas entidades juegan con una parte esencial De nuestro ser Y ahora si somos padres Somos más propensos a caer Ella me cuenta que Había una pareja Ya de personas grandes Que estaban en estos cines Que son como autocinemas O son autocinemas Estacionaban sus vehículos Y estaban la pantalla enfrente Entonces ellos estaban terminando De ver una película Y se acercan dos niños A tocar la puerta Niños como de 5 años, 6 años Niño y niña Preguntándole Que dónde estaban Que estaban perdidos Entonces ellos al verlos solos Ya las personas estaban yendo Ya el estacionamiento Se estaba quedando vacío Deciden llevarlos a sus casas No para ayudarlos En ese momento Pues los suben a su vehículo Y se van Cuando llegan a su casa Se da cuenta La señora Pues sí La pareja del señor Que estos niños Estaban como muy raros Estaban como que Muy tímidos No querían hablar Les hacían preguntas ¿Quién es tu mamá? ¿Quién es tu papá? Y el niño solamente repetía Mi papá va a venir Mi papá va a venir Pero pues nos anda buscando En ese momento Empezaron ellos A buscar la forma Hablamos que eso fue Hace años atrás No era como ahorita Que subes la foto O en internet Publicas algo Era más complicado Esa parte Y en lo que ellos Estaban haciendo llamadas Ahí es mucho Por el directorio Se dieron cuenta De algo Principalmente el señor Le empezó a decir A su pareja A esa señora Que se sentía muy mal Que tenía mucho dolor De cabeza Que sentía muchas ganas De vomitar Pero pues ella Lo Pues así que Lo Lo empalpó Con que a lo mejor Le hizo No sé Algo le hizo mal Algo le hizo daño El niño El niño Pide ir al baño Y se va Y se demora Un buen rato La señora le dice A su esposo ¿Por qué no te acuestas En el sillón? Recuéstate Tómate algo Ahorita te doy un medicamento La niña se queda Ahí en el sillón En el sillón De hecho Esa parte es muy tétrica Porque Haz de cuenta Que el señor Se sienta A descansar Pero enfrente Está la niña Pero la niña No hablaba La niña estaba Como mirándolo fijamente Con un semblante Muy oscuro Y él Menciona que eso Como que empezó A intensificar Más sus síntomas Le dolía más la cabeza Ella no sabía Él perdón No sabía qué hacer Esas ganas incontrolables De vomitar Pero pues el niño Estaba en el baño La niña Se levanta Y le dice Voy a ir por mi hermano Ella se está demorando Y se van al baño Llega la señora La novia Y le dice No encuentro Información de los niños Ya hice unas llamadas Ya hablé a la policía A la estación de policía Pero Se dieron cuenta Que Hay momentos Donde la electricidad Empieza a fallar mucho Con los niños ahí Ajá O sea La casa tenía Pues sus focos Todo esto Y como que las luces Parpadeaban Como que se iban Pero algo singular Es que La pareja menciona Haber sentido Una pesadez muy fuerte Muy muy fuerte El señor No aguantó Las ganas de vomitar Empezó a vomitar Dolor de cabeza Incontrolable Y Recuerdan que los niños Pues no regresaban Del baño En ese momento Ella Camina hacia el baño Para buscarlos Cuando abre la puerta Del baño Se da cuenta Que estaban Los dos niños Hincados Agarrados de la mano Y estaban como Rezando Pero no estaban Rezando un rosario Ni rezando oraciones Que ya conocemos Estaban hablando En otras lenguas Y repetían lo mismo Al mismo tiempo Pero cuando Le ven el rostro Los dos niños Tenían los ojos Completamente oscuros Ella Se espanta Y les dice Que están haciendo Y los dos Le repiten Nuestro padre Nuestro padre Está a punto De llegar En ese momento Ella se espanta Muchísimo Corre otra vez Hacia la sala Donde está su Su pareja Salen de su casa De hecho Todas las demás Casas tenían luces Excepto su casa De ellos Estaban completamente Oscuras En penumbras Después de unos minutos Que llega la policía Porque hablamos De que ella Ya le había hablado A la policía Para que se llevaran A los niños Les dice Que están los niños Adentro Entran todos Entra la policía Entran ellos Van al baño Y es la sorpresa Que al día de hoy Causa este misterio No encontraron A ningún niño adentro No había nadie Lo último Que ella recuerda Es que ellos Estaban hincados En el baño Rezando Repitiendo Palabras Extrañas No menciona Exactamente Que lengua Pero cuando Ya es momento De entrar Ya con la policía Ya no vieron a nadie Esto pasó Realmente Si no tengo Si no me fallan Las fechas Fue en el 2008 En España Esa historia Le llega a mi amiga Y se intensifica Porque es un fenómeno Que hoy en día Es muy común En ciertas zonas Del mundo En México Fíjate que no me he topado Con ninguna historia Más O singular O parecida Pero de ese lado Del mundo Hay muchas anécdotas De estos famosos niños De ojos negros Que no son niños Obviamente ¿Qué opinas de eso? Porque hay una condición Médica Que se llama Les llaman niños neons Ajá Pero esa es una condición Claro Es científico Lo que O biológico Lo que tienen ellos Pero en ese caso De tu historia No Y está buena Voy a investigar Más de ese caso A lo mejor hasta hago Un blog de eso Sí Está buenísimo Está muy extraño Fíjate Porque Yo en su momento No hice una investigación Porque realmente Una investigación En cualquier lugar Claro O sea hice como Un recopilado Nada más De información De historias Y me di cuenta Omar Que esto le pasaba mucho A personas que ya son padres O sea son los más propensos A caer Porque estas entidades Que se hacen pasar por niños Juegan con ese sentimiento Yo lo decía un principio O sea siempre te pones En sus zapatos De si fuera mi hijo Pues lo voy a ayudar No me lo llevo a mi casa Y está bien Pero realmente El fenómeno paranormal Que viene acompañado De esto es muy tétrico Muy muy tétrico Y ya sabemos Quién es su padre ¿No? Sí Esa parte de Ya viene mi padre Pero cuando lo dice Es la casa ya estaba sin luz Se sentía la pesadez Pues me puse a pensar ¿Quién es su papá? Fíjate que la La sola idea De que se vaya la luz En una casa Sí No me acuerdo Ah Ustedes no conocen La casa nueva No han ido No los he llevado No Ya nos quedamos Un día sin luz De la nada Pasó algo Terminamos un Un podcast en vivo Con llamadas Sí Estuvimos hablando Completamente del diablo Muchas cosas del diablo Y se fue la luz En la calle O sea No Todas las demás casas De la calle Todos tenían luz Menos nosotros No hubo explicación Eso es muy raro Eso es muy raro Y déjame cerrar mi agua Porque iba a tomar agua Pero mejor me espero Porque te voy a contar Una historia La del usurpador Ok O la del impostor Va Esta historia Ocurrió aquí en la ciudad De México A unas calles De distancia Sí Ocurrió En Bueno Una avenida Que se llama Xola Pero estamos a Tres calles De distancia Cuatro calles Fíjate que una pareja Se junta Viven Viven ya como Casados No estaban casados Pero Tenía como unos ¿Qué te gusta? Tres años Dos años y medio Estaban fresquecitos La relación Entonces primero Vivían con los papás De esta mujer Y después Ya hicieron un poquito De más lana Y se fueron a vivir solos Sí Cuando llegaron A esa A esa casa Fue muy extraño Porque la casera Les dijo Era un departamento No era una casa El dueño del departamento Les dijo O la dueña No sé realmente Que era Que toda Que había muchas manchas De humedad Pero que ya estaban Tratadas Ok Entonces ellos Cuando llegan a vivir Pues ven la casa Si sienten un poco La humedad Pero bueno Ya está tratada Poco a poco Esas manchas Van a ir desapareciendo No va a haber problema Pues la sorpresa Es que no desaparecen Empiezan a verse más Pero no eran nada más Las manchas Sino que formaban Como figuras O sea No era una mancha Normal Sino de repente La veías Y decías Ay Esa mancha Se ve fea Parece algún espectro Algo Y lo peor de todo Es que ellos Se daban cuenta Y más ella Que era más observador Él era así de Ah no es cierto Tú estás viendo mal Sí Oye esa mancha No estaba así Esa mancha Como que se movió Y empezaron a haber cosas Claro Entonces ella le dijo ¿Sabes qué? Eh Vámonos de aquí Yo no estoy a gusto aquí Y aparte tenemos el dinero Para irnos a otro lado O sea Desgraciadamente Habían firmado un contrato Sí Por un año Entonces ella Él quería terminar el contrato Dice Pues vamos a terminar el contrato No yo ya no quiero estar aquí Pero empezó a suceder Algo más fuerte Él empezó a ver a alguien En el departamento Él no creía Él era el mayor escéptico Sí Pero le pasó algo muy extraño Que un día Sale corriendo del baño Y se topa con ella En el pasillo del departamento Chocan ¿Y qué pasó? No podía hablar del shock Ok Cuando ya lo tranquiliza Lo sienta en un sillón Y dice ¿Qué pasó? Es que me vi a mí En la regadera Me iba a meter a bañar Y yo ya estaba en la regadera A la S Entonces dijo ella Pero a lo mejor viste mal No Me vi en la regadera Ya se calma Él en ese tiempo Tenía muchísima carga de trabajo Le achacan a eso Que trae muchas cosas en la mente Sí Mira ya no te bañes Vete a dormir Tranquilo Al día siguiente todo normal Pasa una semana Dos semanas Y ella llega Y él está En la entrada Del departamento A un ladito En la sala Pero no está sentado En la sala Sí Está sentado En el piso Recargado En uno de los sillones Como cuando te puedes A ver una película Estás cómodo Que te bajas al piso Él estaba así Pero estaba Inclinado Así agachado Y llorando Híjole Y le dice ella ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Dice Me volví a ver Dice Estaba yo sentado Aquí en el sillón Y del pasillo Venía caminando Yo Ok Pero como tú Igual Sí Pero con diferente ropa Sí Pero era yo Cabe mencionar Que se me Se me fue Un detalle Muy importante Cuando él se iba A meter a bañar Él ya estaba desnudo Para meterse a bañar Y el ser Que estaba adentro También estaba desnudo Ya bañándose En este caso Él traía un estilo De ropa Y este ser Traía Ropa Sí Pero lo que se le hizo Extraño Al que dijo No era ropa Nueva Era ropa De 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 Tiempo atrás Ok Sí Es ropa diferente De la que usamos hoy De otra época De otra época Cuando esta mujer Cuenta esa historia Dice Él era súper Metrosexual O sea Se vestía Combinado Sí Los tenis Si eran de un color Gorra O sea Todo tenía que ir Muy 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 acorde Sí Y le dice ella Vámonos Y dice Sí Vámonos No no Ya no puedo estar aquí Se quedan durmiendo Esa misma noche A las 3 de la mañana 3 y media de la mañana Se despierta Gritando horrible Ella abre los ojos Y le dice Ven Vente a dormir Siéntate Acuéstate Tranquilo Ahora que viste Y escucha aquí a su lado Aquí estoy yo Amor Aquí estoy yo Él no es Él no soy No soy yo La mujer pensó Que estaba parado Lo vio Sí Pero era el otro O sea Ella ya fue cuando le creyó Cuando vio totalmente Cuando voltea Ella empieza a gritar Igual Era un edificio De departamentos Ya sabes Los vecinos Están bien Vecinos O sea Un griterio cañón Preocupados Entonces ella Ya no pudieron dormir Se levantaron Preparó un café ¿Qué ocurre? Es algo ilógico Que estés tú allí parado Claro Y otro detalle Ella cuando lo ve A él Lo ve con una pijama Como él tiene la pijama Él está con una pijama Pero la pijama Antigua Una pijama De rayada De las de antes Ya Y no colorida Como grisácea Entonces dice Vámonos de aquí Sí Entonces hablan Con la Con la casera El casero Llegan a un acuerdo Y se van A otro departamento Sí Entonces ellos piensan Que ya se acabó Pero no Ya estaba tocado Él ya estaba tocado Una noche Pasó tiempo Esto siguió Ocurriendo Él empezó A ir con un psiquiatra Empezó A tener Alucinaciones Muy fuertes Ya bajar de peso Ya mal plan Su alimentación Su vida Y Una noche Ella está dormida Y siente que él se levanta Al baño Y le dice ¿A dónde vas? Voy al baño Se mete al baño Ella escucha Que abre el baño Que cierra el baño Escucha que levanta La taza del baño Porque dice que era escandalosa Esa taza Hasta allí se acuerda De él Ya no escuchó nada De repente sintió Que él llegó ya A acostarse con ella Pero nunca recuerda Que le haya salido Que haya salido Ajá Pero como estaba Adormilada No O sea No le tomó mucha atención A los detalles Entonces ya se acuesta Y dice Ay qué bueno Que ya te acuestas Ya duérmete Se duerme Se levantan Y él está desnudo Si tu pijama Oh no me la quise poner Me dio mucho calor ¿Pero dónde la dejaste? No No sé dónde la dejé Bueno Se levanta él Vas a ir a trabajar No me siento muy mal Pero ya me voy a ir recuperando Empieza Ella se tiene que ir a trabajar Se va a trabajar Cuando regresa Él está viendo Un programa Y empieza A ser amoroso Con ella Empieza Una relación ya bien Él empieza a subir de peso Todo normal Pero ella Dice Él Me decía palabras Que nunca había dicho Se vistió diferente Ya Dejó de ser metrosexual Él Se vestía ya muy sencillo Muy bien En En la relación Íntima Nada que ver O sea Cambió mucho Para mal Como que no Supiera Como si Si todo fuera nuevo Para él Y todo Ella se separó A los tres meses De que te cuento esto Del cambio De cuando se va al baño Porque dice No era él No era él Estoy viviendo O estaba viviendo Con la cosa esa No con mi esposo El llamado Dopen Gang Ajá Pero desapareció El original Y es que Se cumple la premisa Bueno Como que la Historia de terror Que hay detrás del fenómeno Es que Tu lado negativo Tu lado malo O tu energía maligna Es tan fuerte Que se llega a materializar Y tú la puedes ver Lo que se cuenta De este fenómeno Es que Para el clon O para la copia Él no es el impostor El impostor eres tú Ajá Entonces Lo que se cuenta Que cuando Si tú te llegas A ver a ti mismo Tienes que ir Tú tienes que huir de ahí Porque Para él Tú eres el malo Ajá Y eventualmente Intentar acabar contigo Lo que entiendo en esto Es que Acabó con él ¿De qué manera? ¿Quién sabe? De quién sabe E intentó vivir la vida Que él estaba viviendo Pero al no ser Completamente él Hay estos Fallos O estos errores Que Te hacen pensar Que es otra persona Pero está muy interesante Aquí lo extraño Es que ella se separa A los tres meses de él Ya no Ya no soporta Aparte no le cree a nadie No le cree nadie Sí, claro Se lo dice a los papás de él No le creen Se lo dice a sus papás de ella No le creen Hasta el propio psicólogo Le dijo No, mira Están viviendo un proceso Estupideces Tonterías No le creyeron nadie Lo extraño de esto Es que Su Su Doble Siguió trabajando En el mismo lugar O sea Adquirió la vida completa Ella No se lo encuentra Pero gracias a las redes sociales En una ocasión Dice Que se mete Y le sale Él Ya tiene ratito Esta historia Pero le sale Con su mismo puesto O sea Ya no tenía Ellos cuando se casaron Él le dijo Que iba a llegar hasta la cima Iba a tener un buen puesto Y iba hacia allá Este cuate llegó Como a vivir su vida Cómodamente En su zona de confort En el mismo puesto Que ella lo conoció Cinco o seis años después Todo igual Pero ese Ese doble Sigue viviendo Hasta nuestros días Yo sí creo que puede ser real Porque ese fenómeno No se hablara tanto de él Si no hubiera Como que estos casos O sea Si se habla de algo Es porque yo creo que Hay personas que están viviendo Diferentes experiencias Y una de ellas Tiene que ver con este relato Que te quiero contar Este pasa a inicios del año 2000 Es de esos relatos Justamente con el que tú Acabas de relatar Que para las personas Que viven el fenómeno Es algo sumamente raro Pero cuando llega el momento De compartirlo Incluso con tu misma familia O círculo de amigos De verdad que te toman a loco Porque son situaciones Que salen de lo común Y de verdad Que hasta las personas Que lo viven No saben ni cómo Comunicarlo Esto fue a inicios De los años 2000 Me manda un seguidor De ese relato Que en ese entonces Vivía con su mamá Su papá Y su hermanito De meses de nacido La historia Y la titula La foto de mi hermano Que llora Pasa un fenómeno Muy muy peculiar Que ahorita te voy a platicar Un poquito más a detalle Pero Él me comenta Que su familia Estaba viviendo Pues un duelo muy fuerte Su mamá y su papá Porque su hermanito De meses de haber nacido Tuvo esto De que dejan de respirar Apnea Síndrome de apnea Y desafortunadamente Cuando su mamá Se da cuenta Y al nene Pues ya Ya no estaba vivo Pobrecito Fue un caso muy fuerte Porque Era un bebé Que era muy esperado Él me cuenta Que Cuando esto pasó Pues él tenía Casi 10 años Entonces imagínate O sea Sus papás esperaron Muchos años Para volver a tener Un segundo hijo Cuando llega Pues parte Entonces Él me comenta Que la más afectada Fue su mamá Pero su mamá Se afectó Tanto Omar Que Agarró varias fotos De él Del bebé Y los puso En una En un rincón De su casa Prendió velas Le puso Su sonajita Le puso Sus cosas Ponía biberones Con leche Dice que su mamá Lo que hacía Es que se exprimía Los senos Se sacaba la leche Llenaba Pues las mamilas Y las ponía En el altar Ya los días Sí O sea Muy fuerte Y a los días Pues dice ya Mi papá Es el que agarraba Esas botellas Y las botaba Pero que O sea Los dos Estaban pasándola muy mal Pero que su papá Como que era Un poco más Pues frío O no sé Si más consciente De que Pasó una tragedia Pero pues la vida Tiene que continuar Pero su mamá Se quedó Muy muy mal Y digo No es para menos O sea Yo soy padre Y yo creo que Es un tema muy delicado Muy muy duro De afrontar Pero lo que hacía Esta mamá Es que Hay un momento Donde empieza A tratar Ciertas cosas Como si el niño Estuviera vivo Ella empezaba A dejarle leche En el altar Le compraba Si iban al centro Le compraban Juguetitos De estas cositas Que son para bebés Y dice Pues mi papá No le decía nada O sea Mi papá Entendía la parte Pues de que Estaba en un duelo Estaba Estaba atravesando Una Un mal momento Y que pues Cada quien Lo atraviesa De forma diferente Mi papá No se metía Llegaban a la casa Compraban juguetes Incluso llegó Una vez navidad Dice A mí me Me traen regalos Y pues también Había regalos Para mi hermanito Fallecido Dice O sea Era algo Muy 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 fuerte La gente Le decía A él Que cuando Iban a visitar Su casa Se sentía Una vibra Muy pesada Muy muy pesada Pero fíjate Como esto Se va Como que va Tomando fuerza Él dice Que lo que Empezaba a suceder Ahora Es que En la noche Se escuchaba Un bebé llorando Se materializó Una tulpa Se materializó Se empezaba a escuchar Un bebé Y su mamá Se levantaba Corriendo a la habitación Corría Bajaba las escaleras Iba a la sala Agarraba La foto De su bebé Como que Se lo acurrucaba Y le empezaba A decir Ya mi niño Ya Que fue Y los llantos Dejaban de De producirse Eso Dice a mi papá Ya le empezó A causar mucho Mucho miedo Eso ya no era normal Porque No había un bebé En la casa Pero en las madrugadas O sea Ellos no sabían De donde provenía El llanto Solo sabían Que el llanto Se escuchaba Por toda la casa Pero Mágicamente Cuando esta señora Bajaba Y cargaba Esta foto El llanto Cesaba O sea No es que el llanto Proviniera de la foto Pero de alguna forma Esto cesaba Ellos empiezan A platicar Con la familia Lo que pasa Todo Como ellos No lo vivían Dicen Pues mis tías Mis tíos Le decían Ella va a estar bien Está atravesando Pues sí Pero ellos no están viendo Lo que estamos viendo Hay un momento Donde los llantos Eran todas las noches Todas las noches Esta señora Se levantaba Amanecía en el sillón Agarrando la foto A veces agarraba Un montón De una colcha La enrollaba Como si fuera Un muñeco Y ahí estaba Amanecía así Algo muy tétrico En una ocasión Dice Se empezó a escuchar Un llanto El llanto Que siempre se escuchaba Pero mucho Mucho más fuerte Al grado De que mi papá Y yo Nos levantamos Atrás de mi mamá Y se Íbamos Bajando las escaleras Y recordé Cómo Mi mamá Llega a la foto Pero La foto La foto De donde estaba El hermanito Estaba mojada O sea Como Como que Como si estuviera Sacando lágrimas Eso Eso dice Fue lo que a mí Me marcó Completamente En mi niñez Ver cómo mi mamá Agarra Le limpia O sea Con sus dedos Limpia el agua Limpia lo que parecían Lágrimas Lo abraza Y está ya Mi bebé ya Mi papá Se me queda mirando Y le grita Ya basta Ya basta Bajó mi papá Empezó a patear El altar Que mi mamá Le había puesto Mi hermano Dice agarró las fotos Las empezó a romper Y ella le empezó A gritar O sea Hubo un pleito ahí No ¿Qué te pasa? Deja eso ¿Por qué te metes? Y le dijo Ya tienes que soltarlo Nuestro hijo ya no está Esto no es normal Y cuando se acercó a ella Para Para quitarle la foto Ahí pues hubo como que un jaloneo Como que se empujaron Pero él logró quitarle la foto Le quita la foto Y la mete en una de las velas Que tenía en el altar Para que se empezara a quemar En ese momento Mark pasa algo Que la verdad no Es muy poco creíble De las fotos Empieza a salir Este llanto Que aparecía De un bebé Empieza a salir Un humo muy negro Muy muy negro Que llena toda la sala Dice yo Me pongo a abrir Las ventanas Pero se escuchaba Un llanto real Real No era como que Un ruido que viniera De la calle El llanto era un llanto real Pero como cuando un bebé Está sintiendo dolor Cuando la foto Se estaba quemando Mi mamá dice Se jalonea con mi papá Se empujan Intenta quitar la foto Pero mi papá dice Ya basta Tienes que aprender A soltarlo La foto se quema Voy a tratar De buscar la foto Si la encuentro Te la voy a mandar Porque me envió Una evidencia Cuando la foto Es recuperada Ves que se queda Toda negra Se Entre estas Marcas De quemaduras Y la foto quemada Se dibuja Un espectro En la foto Esa Ellos me lo mandan Yo lo voy a buscar Ya tiene casi un año Que conté esta historia Pero fue de las que Más me ha impactado Porque dice Yo alcanzo a tomar Una foto En ese entonces Que no era tan fácil Es una foto muy vieja Pero La he guardado Con mucho miedo Ese fenómeno Nosotros le hemos Platicado mucho Omar Porque Cuando Digo No juzgamos De ninguna forma El duelo De las personas Pero cuando nosotros Intensificamos Y le damos Esa intención A algo Hay entidades Que aprovechan Si pones un altar Y pones velas Hay algo Que va a buscar Estar ahí Haciéndose pasar Por lo que sea Con tal de recibir Pues de alguna forma Un tributo Una Ofrenda Algo Entonces Entre más le vas dando Lo vas haciendo más fuerte Él me llegó a decir Pues que su casa Era muy pesada Era muy fría La gente llegaba Sentía mucho frío Pero fue una de las cosas Muy muy fuertes Que me ha tocado relatar Cuando yo vi la foto En su momento Que tiene casi un año La verdad es que si Me espantó Porque así se ve Una cara muy espectral O sea En toda la foto Dibujada Donde estaba La imagen del bebé No manches Sí Híjole Ojalá que tuvieras Esa evidencia Porque está Increíble Fíjate que Hay historias Que la mayoría De las historias Sobrenaturales Son asombrosas E increíbles Sí Muy rara La gente que dice No yo si te creo Completamente Lo que estás contando Aquí afortunadamente La mayoría De las historias Que contamos Nos vienen de seguidores Claro De seguidores Que no buscan un lucro Que no buscan Absolutamente nada más Que contar su verdad Claro Esta historia Está Esta historia Se llama Los vecinos Ok Esto sucedió En Argentina En un lugar Que se llama Mendoza Argentina Llegó una De Esta mujer Que quiere independizarse Se sale de vivir Con sus papás Sí Y renta Una especie De loft Un lugar Donde está pegada La cocina Es un lugar Chiquito Para vivir Pues ella Muy feliz Invita a sus primos A sus amigos Miren Ella apenas había Pasado la mayoría De edad Entonces va a vivir A una casa Donde Son especies De departamentos Pero ese loft Que tiene ella Estaba en el primer piso Entonces ella dice Padrísimo Tengo mi entrada propia No molesto En el pasillo A los demás Y ocurre algo Muy extraño Que esas casas O ese edificio Muy antiguo Tenía Una especie De sótano Pero a ella Ya no le correspondía Ese sótano Lo único que veía Desde dentro De su casa Eran unas ventanitas Con estos cristales Que son de colores Son entintados Son cristales Que dejan Atravesar la luz Pero no sabes Que está ocurriendo De aquel lado Y si hay movimiento Si se alcanza a percibir Como los cristales De baño Ok Que no alcanzas A ver hacia adentro Pero si hay alguien Lo notas Entonces Una noche Están platicando Y dice ella Ay Me tengo que dormir Yo tengo que ir mañana A trabajar Entonces se despierta Como dos Tres de la mañana De donde viene el ruido De donde Se da cuenta Que hay luz En esos cristales Dice Ay los vecinos No les dice nada Se mete otra vez Procura dormirse Logra dormirse Se va a trabajar Y todo Y así varios días Ella escuchaba movimientos Pero movimientos normales De una mesa Que se arrastra De trastos De una silla Que se arrastra De que platica Uno con otro Pero como era un edificio De departamentos Era de lo más común Ok Hasta que ella Ya empieza A tener problemas Porque todas las noches Estas personas No paraban de moverse Y no paraban de platicar Hasta que una noche Ya cansada Ya después de semanas Así Les toca el cristal Porque No sabía ella La entrada Hacia donde estaba La entrada De ese departamento Que estaba junto a ella Entonces lo más lógico Y lo más práctico Es que desde su departamento Si estaba la ventanita A ras de piso Claro Entonces ella se inca Y les toca en la ventanita Como Como puertita de rata ¿No? De ratón Así Haz de cuenta Una ventanita Entonces ella Sabía perfectamente Que era un sótano Ya Entonces les toca No recibe Apagan la luz Se queda todo callado Y dijo Bueno Al menos se entendieron Sí Se va Se duerme No pasa nada A los días siguientes Comienza otra vez el bullicio Y ahí va Dice Pues les voy a tocar Como la vez pasada Y se escucha una voz De una mujer Que le dice ¿Qué quieres? Dime Oye mira No es mala onda No tenía forma De abrirla Pero se escuchaba No puedo dormir Y ustedes todas las noches Hacen ruido Y apagan la luz Y se quedan callados Bueno Al día siguiente Lo mismo Paco Así Les tocaba Por favor Otra vez Sí Voy a tener que avisar Al casero Porque Ya no me dejan dormir Toda la noche Están moviéndose Están haciendo cosas Hasta que le dice ¿Tienes una vela? ¿Una vela? ¿Una veladora? Y le dice Sí ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso? Enciende dos Por nosotros Por favor Ya se queda ¿Pero para qué? Solo hora Por nosotros Ya se queda Así que estos locos ¿Qué onda? Me llamo tal Y se llama mi pareja Mi esposo tal No pues Pero hazlo Nosotros vamos a saber Si lo haces Sí Y si lo haces No te vamos a molestar De nuevo Entonces ellas Están locos Entonces llega La siguiente noche Y están con el Movimiento Y les vuelve a tocar Híjole Y le dice Luego la mujer No has encendido La vela Enciende una vela Por cada uno De nosotros Y le vuelve a decir El nombre No recuerdo yo Los nombres Tiene mucho tiempo Que me contaron Esta historia Y Dice Bueno Si ya con eso Se van a quedar callados Ya con eso No van a estar fregando La voy a encender Y les enciende Las velas Y se las deja en el piso Para que ellos Las estén viendo Que están encendidas A través del Cristal Les pone un platito Les pone agua Y deja ahí Las dos velas Toda la noche Nada de ruido Al día siguiente Ve que las velas Están consumidas Las tira Tira el agua Lava los platos Nada de ruido Nada Pasa una semana Dos semanas Llega el casero Y le cobra la renta Y le dice Todo muy bien Si nada más Al principio Los vecinos Que Pues siempre estaban Con mucho ruido Y O sea Muy mal Y dice ¿Cuáles vecinos? Dice Mira Los de arriba Tienen dos niños Pues es normal Que anden jugando No No tengo No tengo problema Con los de arriba O no tenía problema Con los de arriba Los de junto Los del sótano Ya Dice que La fisonomía La cara Del dueño Se quedó así ¿Cuál sótano? Ah la vida Es que hay una ventana Que No No me digas eso No bromees con eso Por favor Le dice No bromee Por favor señorita Con eso ¿Por qué? No bromee con eso Total le paga la renta Pero ella se queda así ¿Por qué? Entonces vuelve a ir Al mes siguiente Ya obviamente Ya los ruidos Cesaron Ya no Y le dice Oiga ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí ¿Por qué me dijo Que no bromee con eso? No de eso No quiero hablar Pero dígame algo No No se meta en cosas Dice Se empezó a poner Agresivo No se meta en cosas A mí no me esté Cuenteando No me esté Dice que un señor Ya mayor Ok Lo hizo molestar Al preguntarle Sí Entonces ella se queda Sacadísima de onda Y un día que está tirando La basura Salen dos vecinos Ya mayores también Eran exactamente Los que vivían Arriba de su departamento Tenían Ellas Eran ellos dos Y les dejaban Les encargaban A sus dos nietos Ya Entonces bueno Siempre andaban jugando Hola vecino Pues yo me llamo tal Yo tengo tanto viviendo Aquí Y empiezan a hablarse Y como a la semana Dos semanas Ella siempre siguió Con esa duda Y van entrando Los vecinos Ella sale Porque ella tenía Una puerta Este Hacia la calle Directa Porque era Sí Ella Cuando me lo cuenta Comenta que Muy probablemente Habían adaptado La cochera Ok Porque se veía Que era directo A la calle Ese lugar Entonces Oiga No quieren Este Tomar algún Cafecito Algo Ah bueno Pues dejamos las cosas Y bajamos Ya se habían conocido Antes Entonces bajan Los vecinos Y bajan Con Con este Con los niños Con sus nietos Entonces les regalan Un café Y están platicando Y tú a qué te dedicas Tú Empiezan a entablar Una conversación Y los niños Están jugando Y uno de los niños Dice ¿Quién eres? Y dicen ellos ¿Con quién estás? Con nadie A ver vamos Y van todos Hacia atrás Le dividían Cocina y todo pegado Pero había una división No sé de qué tipo Entonces cuando van Los niños están asomados En la ventanita del sótano Y le dijo ¿Qué vieron? ¿Vieron a alguien? No Nada más Unas lucecitas Es que hay lucecitas Allá adentro Entonces agarra La señora La señora mayor Le agarra las manos A los dos niños Y les dice Vámonos Pero sacadísima De onda también Entonces se van Y ya que van saliendo Le dice esta mujer Le dice No se vayan Sin antes decirme ¿Qué está pasando? Ya el casero Está molesto conmigo Por preguntarle No sé qué está pasando Y voltean con ella Y le dice ¿Qué te pasó? Pues los vecinos De allí Hacían mucho ruido Me dijeron que Prendieron las veladoras Dicen Pobre pareja Sigue sufriendo Y ella dice ¿Por qué? Ven Entonces la llevan Afuera Y le dan la vuelta Al edificio Y se da cuenta Que está una puerta Sellada Ok Y esa puerta Y esa puerta sellada La abren Le quitan allí Una especie De pasador La abren Y esa puerta Era un corredor Por donde En años anteriores En tiempos antiguos Metían todo el carbón Y toda la madera Para que se alimentaran Todas las chimeneas Y las calderas Del edificio Entonces las mete Y se da cuenta Esta mujer Que los departamentos De abajo O los estudios De abajo Tenían esas ventanitas Que daban a ese No eran departamentos Era un pasillo Entonces dice Que llegaron Llega ella Hacia el final De ese pasillo Está una mesita Polveada Llena de carbón Con dos fotografías Con unas flores Que se veía Que no habían Renovado Desde hace mucho tiempo Unas velas Allí ya todas Acabadas La acera Dice ¿Quiénes son? Son los hijos Del casero Son los hijos Del casero Dice Bueno Su hijo Y su yerno Su hija Y su yerno ¿Qué les pasó? Un día Se metieron aquí A hacer La limpieza Del lugar Y se les vino Habían metido Madera Y todo Entonces Empezaron a calentar Algo pasó Que no se dieron cuenta Por estarse besando Por estar Abrazados Y todo Entonces El carbono El bióxido de carbono No se dieron cuenta Empezaron a respirarlo A respirarlo Y ellos Murieron aquí Acostados Abrazados Como O sea Una toma Muy bonita Pero ya muertos Se intoxicaron Se ahogaron Con el Con lo del carbón Por eso ya no están Dice Antes aquí había una caldera Que había XX Y eran los Fue cuando ella entendió Que le habían pedido Luz Los El yerno Y la hija del señor Que le preguntó Que le preguntó Del casero El de la Y es que muchas veces Fíjate Omar Pasa Que yo también He platicado Con personas Que tienen Pues algún don Sobre todo El don de la Mediunidad Y es lo que Siempre buscan En ese tipo De espíritus O almas Como gusten Llamarles Que quedan Como que Atrapados Que ellos Quieren luz Quieren Trascender O que simplemente Quieren pasar Un mensaje Si es un padre A su hija Una hija El padre Es el decirle De alguna forma Que Se tranquilo Que están bien Hay un fenómeno Del que también Me gusta siempre Hablar cuando Me invitan A colaborar Y es que No puedo evitarlo Es un fenómeno De allá de mi tierra Chaneques Uff Cerramos con esa ¿Te parece? Va Ese relato Eh Eso da mucho miedo Esto se produce En el sur del país Y pasa en un pueblo Un pueblo La verdad No lo recuerdo Pero si está Bastante alejado De la ciudad Ese relato Me lo manda Una señora Ya grande Obviamente Esto pasa igual Hace mucho tiempo Ella me cuenta Que pues en su pueblo Omar Era Un pueblo Pues de muy pocas personas Todos tenían ahí Trabajaba en su tierra Tenían sus sembradillos De maíz Y que pues Ella vivía Con su papá Y su hijo De unos siete años Entonces Ella me cuenta Que pues su papá Se levantaba Muy temprano A las cinco o seis De la mañana Para ir a trabajar A su tierra Pero que a su hijo Le encantaba mucho Como él no Tenían papá Pues él no tenía papá Para él Su abuelito Era Pues era su papá Todo el tiempo Todo el tiempo Se levantaba El temprano Y lo acompañaba Se iban al campo Se iban al campo Estaban con otros trabajadores Ahí andaban Y pues Pues siempre andaban Con él Al niño le gustaba mucho Omar Le gustaba mucho Estar en el campo Él le decía Que a ella Perdón Que no quería estudiar Que él quería Pues dedicarse A lo mismo Que su abuelo Y él le decía No hijo Tú tienes que estudiar Este Pero pues Tu abuelito Dile que te enseñe También a trabajar La tierra El niño Tenía una peculiaridad El niño Cuando estaban Desayunando Le decía Mami me dejas Ir al campo A jugar Dice Omar El campo estaba Que te gusta Como a medio kilómetro Y la gente Se había espantado ¿Cómo es que dejaba Que su hijo Fuera solito? En los pueblos Así es Y sobre todo Hablamos de Años atrás O sea Los niños Pues Todos se conocen No hay esto De inseguridad No hay nada O sea El niño se iba a jugar Corría en el campo Se acostaba ahí Entre las hierbas Pero él tenía una condición Cuando el reloj De la catedral Del pueblo Sonaba a las 12 del día El niño tenía que regresar Y ella me dice Pues yo sabía Que mi hijo A los 5 o 10 minutos Ya estaba aquí Ya corría Ya llegaba Se bañaba Y pues se ponía A hacer sus cosas ¿No? Entonces Pues siempre era así Siempre Siempre Nunca hubo un detalle Y cuando llegaba tarde Pues si hubo ocasiones Donde ella me dice Pues yo lo iba a buscar Pero lo encontraba Con otros niños Y estaban jugando Y pues como que se le iba El avión Pero pues ya no pasaba nada Pero Hay momentos Por el campo Voy a jugar Voy a jugar Adelante Hijo Vete Se fue Dan las 12 del día Las campanadas De la iglesia Pero el niño No regresaba No regresaba Y no regresaba Y ella dice Le voy a dar Unos 5 minutos más A lo mejor está jugando Pues él va a llegar Siempre llega Pues no llegó Le dice El señor Su papá Hija Beta Verá Al niño Que ya no ha llegado O sea A lo mejor se quedó dormido Porque luego se acostaba Ahí en el campo Y se quedaba dormido Pues va Se va a ella A buscarlo Al llegar Pues era Un sembradillo De maíz Bastante grande Donde le gustaba jugar Regularmente se juntaban Algunos niños Y jugaban Pero se dio cuenta Que cuanto más avanzaba Le pasó algo Que de verdad Le dio mucho miedo Empezó a encontrar Ropita de él Y eso A ella la puso En alerta Porque dijo Algún animal Algún depredador Bajó Lo vio Lo atacó Ella ya se empezaba A sentir mal Seguía caminando Seguía caminando Y lo encontró Pero lo encontró Muy extraño Ella me cuenta Que cuando lo encuentra El niño estaba Completamente Desnudo Estaba Agarrando Jugando Esas fecales De vaca Estaba Cosa que no hacía Claro Nunca lo hacía Ella llega Le grita por su nombre Pero el niño Seguía Agarrándolo Intentaba Comerlo Ella Muy sacada Le empieza a gritar Pero se da cuenta Que este niño No estaba En sus cinco sentidos El niño estaba Completamente Hido Tenía una mirada Perdida Ella En cuanto Empieza a ver Que su hijo No responde Estaba actuando Por omisión Pero no estaba En juicio Empezó a escuchar Entre las hierbas Risas Y risas Pero así De seres pequeños Ella siente Mucho miedo Se pone a llorar Porque ve que su hijo Estaba Pues Ahora sí que estaba Ausente Es como si estuviera Un cascarón No estuviera él Ella Dice yo Con mucha fuerza Paco Porque pues mi hijo Ya estaba grandecito Cargo a mi hijo Me empieza a correr No sé ni Dice Era tanto 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 Mi preocupación Que se me olvidó El peso de mi hijo Que yo lo venía cargando O sea Llegó a la casa Y le dijo a su papá Mira como está mi hijo Dice Como Yo lo encontré Dice Papá Vamos a llevar al niño A la iglesia Vamos a llevarlo a la iglesia Fueron los chaneques Fueron los chaneques Se lo llevan cargando Dice A la mano Estaba el párroco De la iglesia Estaba bendiciendo Ahí unas cosas Ella llega Afuera de la iglesia En la entrada Acuesta a su hijo Y empieza a llorar A pedirle a Dios Se acerca al sacerdote Y empieza también A rezar por él Y el niño A los pocos momentos Regresa otra vez Y ella se pone a llorar Bien feliz De que el niño regresó Y le dice Hijo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con tu ropa? ¿Por qué estabas comiendo eso? Y el niño solamente lloraba Lloraba No hablaba Estaba llorando Ya cuando se le pasó Le dijo Es que yo estaba jugando Solo Y vi que llegaste tú Pero Te acercaste a mí Y me tomaste de la mano Y me dijiste Vámonos Te tengo que ir a bañar Se me hizo muy raro Dice Porque pues Tú nunca haces eso Te irme a buscar así Antes de mi tiempo Pero pues yo me fui contigo Y me dijo Ten Aquí te voy a bañar Aquí hay cerca Un río Te voy a bañar ahí Me quitaste la ropa Dice Y vi que me traías Como unos pastelitos Y me dijiste Voy abajo Dice Cómete mientras eso Es lo último Que él recuerda Y cuando ella llega Lo encuentra Pues comiendo Esas fecales de animal Pasa Y se lo llevan a su casa Y le dice a su papá Hija Tienes que ir Por la ropa del niño Es malo Que su ropita Porque en su ropa Está su energía O sea es una prenda Tienes que ir Por la ropa del niño Allá donde está Este El cultivo de maíz Ya estaba anocheciendo Ya para ese momento Ya estaba atardeciendo Y dice Pues voy Con mucho miedo Sola Sola Se mete otra vez Al planteo Imagínate O sea una mujer Dando un planteo de maíz En un pueblo de noche Escuchaba los grillos Escuchaba Ruidos de animales Escuchaba Por momentos Como cuando Pisas Hojas secas O pisas algo Y como va tronando Ella me describe Que sentía como Había Como si hubiera Personas Que estaban como Alrededor de ella Que la iban siguiendo Pero pues ella no veía nada Y si llegué Donde estaba La ropa de mi hijo Le empiezo A acumular Le empiezo a agarrar Y otra vez Esas risas Las empiezo a escuchar Entre los Entre pues ahora Así que los sembradíos Volteas a los Pues no ves nada No ves nada Dice yo Lo único que hice Fue ponerme a rezar Dice el ave maría Empecé a juntar La ropa de mi hijo Y me fui corriendo De ahí Sentí mucho miedo Yo solo te puedo decir Que había algo Conmigo ahí Había algo Pero no sé que era La gente Su papá Las personas del pueblo Decían que son Duendes Que son chaneques Pero realmente Pues no sabemos Oye bien buena historia Porque La realidad es que Esas zonas Son tan místicas Y estos seres Les encanta Muchísimo Les encantan los niños Oye Paco Te agradezco mucho Este Segundo round Que tuvimos Te espero de nuevo Cuenta con ello Para que hagamos más De hecho he estado buscando También algunos retadores Ahí estaría padre Que Hiciéramos algo así También en un futuro Con amigos Colaboradores O a lo mejor Hasta con propios Los seguidores Te dan unas sorpresas Bien grandes Te agradezco mucho Y espero les haya gustado Ustedes deciden Quien contó la historia Más terrorífica O que más les haya Les haya Gustado Y pues un gusto Ahora si Puro gusto Un gusto Que haya estado aquí hermano Y bueno pues Estas fueron Las guerras De historias Y espero Que hayan sido de su agrado Nos vemos en la siguiente Muchas gracias Gracias hermano Saludos Hasta pronto Chau Chau Gracias por ver el video.